En Enfoque Digital te ayudamos a transformar tu visión tradicional de tu marca, organización, empresa y negocio, o bien persona, hacia una innovación basada en el Internet y tecnología. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar la forma tradicional de gestionar tus emociones a través de la innovación y el Internet con tips, entrevistas y opiniones nuestras y de nuestros invitados. Enfoque Digital Quédate con nosotros en Enfoque Digital, donde aprenderás mucho de tecnología e Internet con sentido humano. Tenemos esto y mucho más que ofrecerte para tu desarrollo personal. Todo esto en... Enfoque Digital. Y les damos la bienvenida nuevamente a su programa Enfoque Digital, donde tenemos opiniones, noticias, aportaciones y entrevistas para ustedes en torno al mundo de la tecnología. Sus amigos que les saludan con muchísimo gusto, Luis Miguel Salgado, experto en comunicaciones y su servidor Francisco Legarreta, mentor en resiliencia. Qué verdadero privilegio estar en esta su casa Enfoque Coyotl. A través, recuerden, seguirnos de todas nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Enfoque Coyotl. También nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. De tal forma que recuerden Enfoque Coyotl y damos inicio a un nuevo programa en el que los recibimos con entusiasmo y dispuestos para hacer un recorrido fantástico por las noticias. Mi queridísimo Luis Miguel, ¿qué tal que el Wi-Fi sigue y sigue con los avances tecnológicos? ¿Cómo será en el futuro? Esa va a ser una de nuestras noticias que revisemos a lo largo del programa. ¿Qué? A ver, otra vez, échate esa introducción. No la puedes volver a repetir otra vez. Qué bonito habla Pancho Legarreta, se fijan. Qué bonitas palabras dice. Estoy muy contento de estar aquí en Enfoque Digital. Pero vean la introducción más pro. Yo no había escuchado ninguna introducción así, Pancho. A ver, repítela otra vez, ¿cómo empezó? Ah, que sí puedo. Estamos aquí. A ver, échala, dale, dale. A ver, tú síguele rascando, que sí me atrevo. Pero la siguiente noticia que vamos a revisar es cómo las empresas impulsadas por el análisis de datos obtienen un 70% más de ingresos por empleado. Oigan, el día de hoy tenemos un programa verdaderamente interesante. Tenemos muchas noticias, como dice Pancho. Pero la pregunta del día de hoy, y estamos invitando a un personaje impresionante de Enfoque Coyote, el que va a estar con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuáles redes sociales te roban más? Estaremos platicando sobre eso. Díganos, ¿cuáles son las redes sociales que roban más? Más tiempo, más dinero. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿A ti te han robado tiempo? Bueno, eso vamos a platicar el día de hoy. Y como dice Pancho Legarreta, ¿cómo se da el Wi-Fi del futuro? La verdad es que impresionantemente estamos cambiando de una red a otra. Hoy está la 5G y es una red verdaderamente rápida donde los doctores pueden operar estando en Estados Unidos, pueden operar a alguien que está en Australia a través de internet con una precisión perfecta, literal, perfecta. Te pueden operar a corazón abierto, el doctor estando operando en Estados Unidos y tú viviendo en Australia. Esa es la parte importante del Wi-Fi del futuro, pero no solamente eso. Imagínate bajar una serie completa, no un capítulo, una serie completa en tan solo 3 segundos. Ese es el Wi-Fi del futuro y no solamente eso, sino que vas a poder literal comunicarte sin este tema de latencia. La latencia es cuando tú estás mandando un mensaje, sube al satélite y baja y entonces hay una latencia por ahí. No te llega el mensaje de manera inmediata, aunque así lo percibas. Bueno, pues la latencia será totalmente mínima. Pancho. Fíjate que el tema de las empresas impulsadas por el análisis de datos que obtienen un 70% más de ingresos por empleado está rompiendo con el Big Data. Sí, y aparte hay un tema aquí importante, que este sistema y este tema de la información, bueno, pues cada vez es mayor, ¿no? Cada vez los datos están siendo... Es que tanto te arrancas con otra cosa y me pones a mí a parichayotes. Pero bueno, sí, el tema de los datos es que verdaderamente están siendo transformados por esta velocidad, no solamente a la conectividad, sino a lo que estamos generando a través del rastro digital. Así es, que nos genera los desafíos ya para los próximos 10 y 20 años. Pero, ¿qué tal con el espíritu empresarial que florece en las aldeas al borde del desierto de Pakistán? Oye, esto está impresionante. Verdaderamente hay un espíritu empresarial en el otro lado del mundo, estamos hablando de Pakistán, donde están floreciendo aldeas... Miren qué bonito, qué bonito efecto de... Ahí está, ahí está. Dejaste tu carro mal estacionado allá afuera. No, en realidad son... Qué cosa más horrible. Son los tlacoyos que te había dicho la semana pasada. La semana pasada. Oigan, déjenme platicarles esta nota que verdaderamente está impresionante. Pakistán es una, aunque quien lo fuera a creer, una... Un país líder en el tema de emprendedurismo. Vamos a hablar también con un experto en el tema de emprendedurismo, pero Pakistán está haciendo verdaderamente historia en el tema de emprendedurismo porque tienen de muchas iniciativas cuestiones de instrumentos básicos, tema de maquillaje, quien lo fuera a pensar, tema de belleza en el otro lado del mundo y está recopilando información verdaderamente interesante para poder comprar, vender y, por supuesto, cambiar el mundo de nuestra vida cotidiana a través de esas empresas. Bueno, y aquí lo interesante es el uso de la tecnología, justamente, que es nuestra especialidad porque es precisamente a través de las aplicaciones que se brinda la información sobre precios, mientras que otras brindan acceso a tutoriales sobre fertilizantes, reparaciones de equipos y tantas cosas que, fíjense qué interesante, en Pakistán, justo como dice Luis Miguel, del otro lado del mundo y tienen esta característica tan mexicana que es hacer negocio de lo que sea. De lo que sea. Aquí hay tres provincias principales, Punjab, Sindic y Baluchistán, que es una zona... Púndelo, oye, qué bonito, casi como mi introducción. Mira, ahí te va. Para qué vas que yo si puedo, Punjab, Sindic y Baluchistán, literalmente ellos, bueno, es una zona agrícola y que realmente están produciendo algodón, caña de azúcar, etcétera, pero a través de cierto emprendedurismo donde están involucrando a muchas personas y donde muchas personas están participando de esta iniciativa que a mí se me hace maravillosa. Definitivamente. Oye, pero ¿qué tal? ¿Cómo dijiste Ipstán y Chustustán? Ponyugistán, ahí está, ¿cómo no? Pues justo junto al desierto de Cholistán. Bueno, yo tenía que recurrir porque definitivamente me acordé de mis chones, que ya casi están listos. Cholistán. Cholistán. De los chones de tal... Sí, exactamente. Bueno, buenísimo. Ajá, como el doctor Chunga. Buenísimo. Qué cosa, qué cosa. ¿Qué hay? ¿Qué pasó, pues? Ah, no, pues no, nada. Ya habíamos terminado con la nota porque lo relevante aquí es que la siguiente nota es que ¿por qué pronto tendrás un gemelo digital y para qué diablos te va a servir? Oye, eso sí está de miedo, ¿eh? ¿Cómo tener un gemelo digital en plataformas que incluso el metaverso de Facebook ya los está involucrando? Tú vas a poder tener un avatar en el cual vas vas a poder comprar, asistir a cursos, dar conferencias, etcétera, a través de internet y a través de este metaverso que propone Facebook. Pero no solamente eso, vas a poder comprar cosas, comprar productos y servicios a través de este gemelo digital. Es interesantísimo porque la intención de este mundo digital, de este metaverso está en que la misión es ayudar a mejorar o de alguna otra manera proporcionar retroalimentación a la versión de la vida real. Ahí te va. En Fórmula 1, por ejemplo, los equipos de McLaren y Red Bull usan gemelos digitales en sus autos de carrera y esto es justamente para tener pues el menor riesgo posible de algún accidente. Si alguien tuviera un accidente sería este gemelo digital donde podrían perfeccionar obviamente la técnica, la tecnología para que fuera mucho más seguro a la hora de ya en la vida real poder manejar, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un montón de ciencia que interviene y destacan Rob Enderle y Sandra Wachter que justamente nos orientan en cuanto a las consideraciones éticas que hay que estudiar a medida que se desarrollan los gemelos humanos digitales y cómo es que los gemelos humanos digitales siguen siendo solo ciencia ficción en esta etapa. Ahora, lo que sí es cierto es que hay proyectos ya que están muy avanzados como el proyecto de Living Heart o Corazón Vivo que están creando modelos con una precisión de corazón humano que se puede probar y analizar. Ustedes ya saben que hay impresoras de corazones, ya hay una impresora de corazones, es más, ya hubo un trasplante que se probó en un ser vivo de un corazón y que funcionó de manera pues muy importante. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Prácticamente es mínimo. Lo que están haciendo, lo que está haciendo la tecnología y el internet es que se hacen estos prototipos, se prueban ya en seres humanos y cuando funcionan va a revolucionar por completo y no solamente esto, con la nota anterior del Wi-Fi del futuro, pues vamos a ver maravillas e incluso vamos a ver ya en un momento dado a seres humanos como tú. ¡Qué horror! Ya otro Pancho Legarrete. ¡Ay, al contrario! ¡Qué bonito! Eso es como para hacer fiesta. Dos así que estén ahí. Imagínate que me puedes agarrar a Zappes digitalmente y no me voy a quejar. Eso sí sería muy bueno, porque luego le agarro los suyos cuando dice cosas que no o cuando se me adelanta la nota, pues uno le tiene que agarrar como hoy. Y en lugar de que respingue. Espérate ahorita. Vamos a un corte mientras yo agarro aquí a mi amigo unos consejos técnicos y regresamos. Estamos en Enfoque Digital por Enfoque Coyotl. Escríbanos, participen en las redes sociales, ustedes ya las conocen. Vamos a volar y regresamos. Señores, estamos de regreso en Enfoque Digital. Soy Luis Miguel Salgado, Pancho Legarreta. Gracias por todos sus comentarios. Gracias de verdad por participar. Gracias por sus mensajes de WhatsApp. Ya los estaremos leyendo, sus recomendaciones, porque verdaderamente nos interesa mucho escucharlos. Y bueno, estaremos en este bloque platicando sobre algunas notas. Creo que hay una promoción por ahí de Linguatec que sigue regalando becas. A todos los que sigan Enfoque Coyotl y Enfoque Digital están regalando becas para estudiar inglés. La beca consiste en el 50% de descuento más un 20 más. Se puso la del Puebla. Entonces, participen con nosotros. Síganos para mayor información. Y bueno, la tecnología que va a estar invadiendo en los próximos años, en el 2023, 2024, es una tecnología verdaderamente interesante. Y uno de los puntos más importantes que ya hemos hablado es el famoso metaverso, Pancho. Sí. Este mundo digital, que justamente es el que nos trae a nosotros de Enfoque Digital para compartirles tantas noticias, la difusión acelerada de la tecnología en nuestras vidas, que no solamente nos lleva al universo digital, sino también a incorporar la tecnología en nuestros hogares o en nuestros autos eléctricos. El caso es que ustedes van a poder usar un casco, como ya los hemos visto, realidad virtual, realidad aumentada, y para las empresas, y no solamente para las empresas, para los gobiernos, vamos a poder estar metidos en el tema del metaverso. Y esto se traduce simplemente en poder duplicar los esfuerzos que estamos haciendo y generar negocio, tener mayor incremento en nuestra economía. Y bueno, pues todo esto viene muy fuerte para los próximos años. Y por supuesto, lo que decías tú, Pancho, el hogar inteligente, ¿no? Sí, bueno, tal y como señalas, el tema del metaverso, la realidad virtual a través del uso del Quest 2, o el Quest 2, y en el hogar inteligente, los dispositivos como Alexa de Amazon, el asistente de Google o el Siri de Apple, que definitivamente nos permiten activar todo mediante el uso de la tecnología. De verdad, es impresionante, hogares que funcionan con sistemas de calefacción, sistemas de enfriamiento, iluminación, es una barbaridad. Bueno, hasta los cerrojos de las puertas funcionan activándose a través de la tecnología. Puedes abrir el portón, puedes abrir tu casa, puedes abrir el microondas, el refrigerador, puede pedir, ya cuando se está acabando la comida, puede pedir comida al supermercado, pagarlo a través de Amazon o alguna otra aplicación, y el pedido te llegará a través de alguna otra aplicación como Uber, Didi, etc. Lo importante de esto es que Apple, Samsung, Google y obviamente Amazon están planeando lanzar diferentes tecnologías y diferentes productos para que se comuniquen entre sí, dejar de estar peleando que este producto es de Amazon, ahora no, este producto es de Google y entonces Amazon y no. Bueno, pues ahora se van a poder comunicar para hacer tu casa más inteligente. ¿Vas a ser la casa más inteligente que tú? O sea, me refiero que tú, Pancho. Ah, gracias. Está bien, pues entonces sigamos platicándoles que no solamente sirve para nuestros hogares y el mundo virtual, sino también para el control de nuestra salud y para la promoción de nuestra salud. Ustedes conocen perfectamente el Apple Watch y todos estos dispositivos que se pueden poner en la muñeca, como el Fitbit, y que nos permiten precisamente controlar qué tanto esfuerzo estamos aplicando en la cotidianidad, pero no solo eso, sino que además en Las Vegas, Movano, que es otra empresa emergente de salud, develó un anillo que hace estas mismas funciones cuidando el ritmo cardíaco, la temperatura y otras medidas para informar al usuario sobre sus posibles enfermedades. ¡Qué cosa más impresionante! ¿Sabes lo padre de esto? Que el anillo ese justamente ya le salvó la vida a una persona. La persona le estaba dando un infarto y el anillo empezó a dar una alerta y no solamente alertó a la persona, pues obviamente la persona le estaba dando un infarto, sino a las personas que estaban alrededor, llegó un médico justamente a hacerle el famoso RCP y eso le provocó justamente que le salvara la vida. Entonces, estos dispositivos ya están cambiando por completo lo que está sucediendo. Oye, y finalmente el tema de los autos eléctricos en este desarrollo fantástico de la tecnología, donde los mismos Estados Unidos consideran que para el 2030 ya van a tener la mitad de los autos circulando como autos eléctricos. Eso está impresionante. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció que justamente este objetivo es para que en Estados Unidos, los autos, literal, estén cambiando a los autos de gasolina, a los autos eléctricos y no solamente a los autos eléctricos, sino a los autos que se manejan solos. Esto es verdaderamente una noticia. Ojalá que México llegue pronto. ¿Te acuerdas? Justamente la semana pasada nos platicabas del autopilot o autopilot, que consiste precisamente en la navegación independiente de los vehículos y que es icónico de los autos eléctricos, que el día de hoy ciertamente se lo lleva Tesla como punta de lanza. Sin embargo, el resto de las empresas, Ford, General Motors y tantas otras, ya están de lleno. Oye, en México el 75% de los hogares van a tener internet ahora en este año 2022, queda un semestre, pero el 75% que los mexicanos tengan acceso a internet verdaderamente es un logro y no de cualquier partido político. Aquí no hablamos de política, pero el tema de poner una inclusión en el tema de negocios y de hogares para el tema de internet creo que es una muy buena decisión. Es importantísimo porque es un uso radicalmente importante en el tema del uso del internet fijo, que no tiene que ver con el uso de los móviles, que ya es un asunto generalizado, sino que la difusión y la propagación del internet fijo en los hogares es fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Facebook incluso ya hizo un convenio con el gobierno de México y a través de estos globos que ya se lo habíamos visto a otra empresa, que es Amazon justamente, Facebook lanza estos globos y ya está comunicando a algunas comunidades lejanas, a algunas comunidades rurales y qué bueno que estén conectadas por internet porque evidentemente esto va a dar un impulso evidentemente a la agricultura, ganadería, etcétera, a todas estas actividades de esas comunidades lejanas. Oigan, pues les queremos recordar que el tema de hoy, ¿cuáles son las redes sociales que te roban más? Estaremos platicando con un experto en el tema digital y obviamente el creador de este concepto de Enfoque Coyotl para que nos diga cuál es su punto de vista, ustedes participen, mándenos un mensaje a qué WhatsApp? Al 427-299-1287 y recuerden también el WhatsApp de Enfoque Digital 442-863-864 ¿Se fijaron ahorita que hicimos, lo agarré en Outside? ¿Dónde estabas? Te agarro siempre. A ver, ¿cuáles son las redes sociales de Enfoque Coyotl? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Decías? ¿Cuáles son las redes sociales? No, espérate. Recuerden, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok Enfoque Coyotl lo mismo que a través de nuestros audios Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Y si alguien se quiere poner en contacto para una entrevista, si alguien se quiere anunciar en el programa, si alguien quiere anunciarse en Enfoque, ¿cómo le hacen? Pueden agregar nuestros números a sus móviles o bien mandar un mensaje directamente a través del navegador a wa.me barra 442-863-8644. Así de fácil. Entonces, ¿les parece bien? Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de volada para seguir platicando sobre noticias, recomendaciones, consejos, tips y estaremos platicando sobre el tema de hoy. ¿Cuáles son las redes sociales que te roban más? Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Estamos de regreso, amigos, en Enfoque Digital y está con nosotros en el estudio un personaje que no solamente es la mente creadora de este concepto de Enfoque Coyotl donde se promueve el emprendedurismo y acercamos la tecnología al uso cotidiano, sino un experto en precisamente todo lo digital. Bienvenido, queridísimo Tocayo, Paco Laiseca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Pues muy contento. Bueno, fíjate que un aplauso para ustedes. Me gustó mucho el programa número uno y gracias por invitarme nuevamente. De hecho, hoy vengo yo con unos regalitos para ustedes que van a ser parte del equipo Coyote. A ver, ahí en producción, que nos enfoquen, por favor. Vean, acá están las... Amigos, a la gorra ni quien corra. Sí, vean nada más a ver si haces un close-up cámara 14. Ah, y el cámara 14 está dormido. Miren usted, vea qué bonito. Ahorita me la voy a poner yo. Gracias, gracias, Paco Laiseca. Con todo gusto, la verdad, qué buen equipo. Chulado. Y pues muchas gracias por invitarme otra vez. A ver, una pregunta, mi querido Paco. A ti te voy a decir Paco y a este le voy a decir Pancho. Bueno, a este. A este chaparro hay un problema. Chaparro, chaparro. Hubieras visto un programa. Ya les voy a contar una anécdota. Después que Pancho Legarreta le dijo a alguien. A ver, párate. No, pero párate. Ponte de pie, párate. Y ya se paga. A mí me puedes decir chaparrito. Así la semana pasada. Ay, dolor me. Ay, dolor me volviste a dar. Paco Laiseca, ¿cuáles son las redes sociales que te roban más? ¿Y qué te roban más las redes sociales? Cuéntanos. Híjole, pues bueno. Depende, yo creo que principalmente de qué tengas instalado en tu móvil o en tu computadora. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que tienen una tarea que hacer en el móvil. Y la, no sé, tienes que mandarle un mensaje específicamente a una persona. Y en lo que vas a mandar el mensaje, te salió un globo de otra red social. Te metiste ahí, se te fue el avión, te saliste y ni siquiera hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ¿cuáles redes te roban más? Yo creo que depende mucho de nuestra forma de ser. Depende de cuál, ahora sí que cuál red es la que más te llame la atención. Pero al final del día, si no las usamos correctamente, pues todas las redes te roban mucho tiempo. Y el tiempo es súper importante porque ese no regresa, ¿no? El tiempo se va y se fue. Ya no hay manera de regresarlo. De hecho, es lo único que es finito. A ver, la neta, la neta aquí en confianza. Estamos aquí los tres, no nos están escuchando prácticamente nadie, ¿no? Estamos aquí en confianza, ¿ok? Ok. Lo que quiero preguntarte es, cuando te dan like en una foto, en una publicación, en algo que comentaste, ¿te sientes bien? O sea, ¿te gustan los likes? Hablando la neta. Bueno, en mis redes personales no me interesan ni los likes ni los comentarios. No, ¿de eso te lo crees tú? Híjole. En las redes del negocio, por ejemplo, ¿no? Ahí sí me interesa mucho. En mis redes personales realmente, si nadie le da like no me interesa y si no hay comentarios no importa. En donde sí me llama mucho la atención que las personas nos vean es en las redes principalmente de enfoque. A ver, pero, hablando de tus redes personales, cuando alguien te da like, mire usted qué bonita gorra. Vean nada más, ahí se ve. Cámara 125, ahí está, ahí se ve. Oye, cuando te dan like en una foto personal, subes una, cambias tu foto de perfil y te dan likes. Y empiezan a ver likes de gente cercana y de gente lejana. No me digas que no te gustan los likes de la muchacha güera de Ojo Azul que dijo, ah, caray, ¿no? Pues no me quita el sueño. O sea, si me lo dan o no, me da igual. Es real, es real. Ahora, también puede ser que sea por lo que sé de las redes sociales. Y ahí les recomiendo a todos los que observan este programa, la película de Social Dilema, ¿no? O el dilema de las redes sociales. Buenísimo. En donde nos comentan cómo todas las redes sociales las diseñan, ¿sí? En base a nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Por ejemplo, cuando abres tu teléfono y tienes las rueditas con los numeritos de que acá hay mensajes y allá no sé qué y acá no has contestado y acá tienes mails. Están diseñados de tal manera como cuando éramos neordentales y es como veíamos la fruta. O sea, traemos muchos temas arrastrando del pasado y las redes sociales se está aprovechando de eso, de nuestro cerebro reptiliano. Entonces, lo que estás diciendo, lo que estás diciendo es que el cerebro está reaccionando a que revisemos y a que sigamos deslizando y a que sigamos navegando. O sea, estos están hechos para eso. Están diseñados justo como decías tú para que nos roben. Uno de los mensajeros creo que es el messenger de Facebook que hace un ruidito. Tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Cuando ellos te están contestando. A ver, ¿cómo va a ser el cerebro? No sé, hay un... Tú, 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 tú. Lo hizo mejor Paco, lo hizo mejor. Entonces, eso hace y genera endorfina y te mantiene clavado. Totalmente. Y pues no es nada más lo único que nos roban las redes sociales o la tecnología. En la actualidad, los algoritmos nos roban todo. Por dónde andamos, qué hacemos, qué compramos, qué necesitamos, hacia dónde vamos, a dónde vamos a ir, cuáles son nuestros gustos. Entonces, hay plataformas que te roban menos información que otras, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, una diferenciación entre Android y iPhone o iOS es que Android te vende muy barato y te vende todo lo que hagas y digas y todo lo vende. Como que el iPhone te protege mucho más contra el algoritmo. Y esto lo podemos ver que en una charla estás platicando de un producto y de repente, como obra de arte de magia, salen tus listados de artículos. Sí, de Facebook, de todo, te empiezan a salir anuncios de eso que platicaste. Supongamos, si hablamos de cascos de moto, curiosamente al rato te sale la información, la publicidad de cascos de moto. ¿Qué quiere decir? Pues que no nada más nos roban el tiempo, sino nos roban toda la información. Y esto puede ser positivo como negativo. Ahora, es impresionante lo que está sucediendo con el tema de Internet, porque vamos dejando un rastro digital. El gran peligro del rastro digital es que hay gente que comparte prácticamente toda su vida. O sea, de en dónde está comiendo, con quién está, cuánto se gastó, suben fotos, videos. Y hay un rastro digital que puede ser muy peligroso. Lo decías bien, Paco, no solamente te roban tiempo, también te pueden robar información excesivamente valiosa. Pero, ¿qué tal cuando te roban incluso la identidad? Híjole, qué fuerte. Digo, yo en el tema del rastro digital traigo cola como cometa. Ok. ¿Por qué? Porque fui funcionario público federal y en un problema hace siete años con la evasión del Chapo Guzmán, yo trabajaba como director de obra pública y los medios me golpearon que yo le di los planos al Chapo Guzmán. Ok. Y hasta la fecha, si pones mi nombre en las redes sociales, en el buscador, aparecen todas las noticias de ese entonces, de hace siete años, de que yo le di o de que yo conseguí o que yo tenía los planos y que me iban a encarcelar y que me estaban investigando. Y bueno, todo eso que comentaste es verdadero y lo sé en carne propia. Oye, aquí un punto importante, no es tanto que te atrapen, me refiero que te atrapen en información tuya, sino que te dejes atrapar. ¿A qué voy con esto? Con el tema digital, ¿eh? ¿A qué voy? Que hay veces nos ponemos de pechito, o sea, hay veces que nosotros mismos compartimos información que no tienen que saber y que compartimos información por likes, porque esta parte que tú decías, Paco, de que libera ciertas sustancias en el cerebro y nos hace sentir bien, bueno, pues nos ponemos de pechito nosotros, Pancho. Esta parte que mencionas es fundamental, Luis, y te quiero preguntar, Tocayo, hace rato nos decías de manera categórica que no te interesa en tus redes sociales el tema del like y el tema del comentario. Sin embargo, después nos platicas que viste el reportaje de Netflix. Social Dilemas. De Social Dilemas, efectivamente. Y entonces me viene la pregunta, ¿en realidad es que no sientes o es que estás logrando hacer la racionalización de tus emociones para decir, a ver, tranquilo, están diseñadas para eso, no les voy a hacer caso. Conscientemente me voy a separar de la emoción para evitar clavarme en algo que me va a quitar tiempo y que no tengo por qué dedicarle un tiempo que en realidad está siendo una dictadura, ejerciendo un, pues eso, un esclavizamiento de mi persona hacia la red social. Bueno, por supuesto que las redes sociales eso es lo que buscan, tenernos adentro de la red social. Al final del día hay un dicho que dice, nada gratis es gratis. Sí. Entonces las redes sociales no son gratis. ¿Por qué? Porque a través del algoritmo las redes sociales usan tu información para venderte más. Entre más tiempo estás adentro de una red, el algoritmo sabe más de ti. Entonces, ¿qué quiere la red social? Tener más información tuya para saber qué venderte, qué ofrecerte, saber tus gustos, saber qué comida lanzarte. Porque en la actualidad las redes sociales se basan mucho ya en el buyer persona, ¿no? Sí, claro. Y ya no hay tanto ruido como en el marketing de antes, que el anuncio de los pañales lo veía todo el mundo o el anuncio de muebles troncosos lo veía todas las personas que veían la televisión. Ahora ese anuncio va dirigido a la persona que tiene la posibilidad de comprar una sala, sino qué necesidad o qué caso tiene que te enseñen ese anuncio si no vas a comprarlo. Pero a ver, lo que nos estaba diciendo... Perdón. Y en lo que decía aquí mi tocayo es, sí creo que estoy más consciente de, y el ejemplo es TikTok. TikTok es una red social, yo creo que es de las más adictivas, porque tienen un producto inmediato. ¿Qué quiere decir? Veo video, no me gusta. Veo otro, no me gusta. Veo video, sí me gusta. A ver, deja veo qué más videos tiene. Ah, está muy guapa la chava. Deja veo la chava. Ah, no, tampoco, 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 sí. Y entonces, en unos 15 minutos yo creo que puedes ver 100 contenidos diferentes. Que esos 15 minutos se vuelven en dos horas, ¿eh? Muy fácilmente. Si no tienes la conciencia de ello, sí. A ver, pero aquí es lo que ustedes están diciendo y a mí se me hace algo verdaderamente, híjole, una victoria de algo que yo creo que es una guerra perdida. Porque lo que ustedes están planeando y planteando es, pues dile a tu cerebro que ya no. ¿Y ya no? Eso suena muy fácil, suena demasiado sencillo. Yo no creo que sea tan fácil, ¿eh? Yo creo que hay gente que así como está metida en rollos de droga, de alcohol, de relaciones conflictivas, de adictos a la velocidad. Hay gente que está tan metida en redes sociales que decirle al cerebro creo que no basta nada más decir, no, pues ya no. Eso yo estoy totalmente en desacuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con lo que dices y hay muchas situaciones ya espantosas de este tema. De hecho, por ahí hay un video de una señora que va en el auto con su hijo, por ahí de 12, 13 años, y pues yo creo que el chavo no le hacía caso a la mamá, entonces la mamá le arrebató el teléfono. Y el niño se aventó de un puente. ¿Qué tal? Se suicidó, se suicidó, se suicidó, qué impresión. Pero hay un video. Gracias por comentarlo, Tocayo, gracias por comentarlo, es real. Es real y está horrible, ¿no? Porque ¿qué quiere decir esto? Pues que este chavo ya no está viviendo en el hoy, en el aquí y el ahora. Ese chavo está viviendo adentro de las redes sociales y las plataformas ya se dieron cuenta y por eso estamos, o así que migrando hacia el metaverso, cosa que a mí no me gusta. En mi caso, que me gusta la naturaleza, salir y todo esto, yo no estoy de acuerdo con el metaverso. A ver, ¿habrá alguna conclusión? Para ir cerrando, porque el bloque, el tiempo se nos acaba. ¿Hay alguna conclusión? O sea, ¿sí se puede? ¿No se puede? Y la segunda pregunta sería, creo que hay que hacernos cargo a cada quien de su propia responsabilidad, ¿no? Esto ya no depende que alguien venga y te lo diga. Está bien, está bien, pero tranquilo, estás en enfoque coyotl. Habla con el dueño, lo tienes aquí contigo, pídele más tiempo, hombre. No seas marro. Pues yo creo que un tema importante de esto es que cuidemos a los menores. Yo creo que es algo de lo más importante. A los menores no los podemos soltar con el internet, así nada más, sin supervisión y sin horarios. Ok, poner el horario. Es algo peligroso y podemos perder a los chavos como en este caso de lo que ya comenté. Yo como terapeuta sí les quiero externar un grito desesperado a los papás, a todos aquellos que tengan hijos o que tengan menores de edad de su responsabilidad, lo mismo si son maestros de escuela, por favor, no por ahorrarnos un esfuerzo y dejar que la criatura deje de hacer berrinche y deje de robarnos la atención que la queremos dedicar a nuestras cosas personales o al trabajo o lo que sea, les permitamos que se absorban en estos mundos que finalmente se convierten en un riesgo como la terrible noticia que nos compartió Francisco Laiseca. Pues sí, realmente es algo muy complejo, insisto, y creo que ya lo había platicado en el otro programa. Bueno, las redes sociales son parte de la actualidad, estamos viviendo la era digital, la era de la información, la era de la tecnología, pero hay que usarla a nuestro favor. Realmente repito lo mismo que dije el programa pasado. Oye, pues es que es muy importante y siempre el que vengas con nosotros para platicar sobre estos puntos de vista, porque aquí la idea es que no tengamos la razón alguno de nosotros tres, sino que pongamos aquí las herramientas para que la gente tome su propia decisión y al final del camino ellos escojan el camino que mejor les favorezca. Lo que sí es cierto, eso que decían del niño que se aventó del puente porque le quitaron el celular, ya está pasando y esto puede pasarnos en nuestra casa. Tal vez nuestros hijos, tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, estén literal a punto de tronar por las redes sociales porque no le hemos asignado el tiempo suficiente para poner un límite. Creo que este es el momento y esto sería como el cierre. ¿Les parece bien que dejemos esto como una parte de conciencia, Paco? Claro que sí, y fíjate que me gustaría recomendarles a las personas, principalmente cuando se reúnan en familia, que pongan una canasta y se avienten todos los equipos digitales a esa canasta para que en la mesa estén un rato sin la tecnología, para disfrutarnos como personas, porque ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, lo digital nos acerca de los lejanos, pero nos aleja de los cercanos. Tocayo, de verdad, ese consejo es una exquisitez. Entonces, sí, hagámoslo extensivo, propongámonos y realicemos con contundencia en casa. Vámonos al corte y recuerden, pongan sus celulares en una canasta y, por favor, acérquense a los que tienen junto a ustedes. Oye, despierta, el tiempo corre, enfócate, decide, abre puertas, elige el camino y hazlo, aviéntate. Enfoques un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Bienvenidos, amigos, de regreso. Estamos de vuelta para recordarles que nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Enfoque Coyotl. Y recuerden, también nos pueden seguir a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. El día de hoy tenemos un invitadaso de primer nivel que nos trae el acercamiento de la tecnología a todos los temas legales. Francisco González, abogado corporativo del despacho... Pun... Punishing... Punish, punish. Punish, punish, punish. Abogados. Así es. Esto del alemán, de veras. Lo más que me he acercado a los alemanes es a través de la cerveza. Y lo pusimos a estudiar hace 14 horas. No, punish, se dice punish. No, 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 no pudo. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Qué deleite tener que nos acompañe en el programa, Tocayo. Oye, permíteme hacerte una primera pregunta. El tema de los avisos de privacidad, ¿qué tan importante es para el ejercicio de la libre empresa en el Internet? Pues es muy, muy importante. Y te voy a decir por qué. Uno de los temas que ahora más está en auge es las empresas de servicios especializados. Esto es, por ejemplo, una empresa de tecnología a la cual se le contrata para que se desarrolle un software dentro de las instalaciones, por ejemplo, de una empresa. Y este software haga X o Y cosa en una máquina, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Entonces, se asigna un personal a este lugar, pero la misma ley exige al cliente a recabar información sensible de los trabajadores del prestador de servicios. Entonces, para poder, para poder, digamos, transferir estos datos que están regulados, transferir estos datos como nombre, domicilio, RBC, CURP, en algunas ocasiones también te piden su nómina, te piden si está casado, te piden diversos, diversos, diversos datos. Entonces, los datos deberán de hacerse por medio tanto de un convenio de transferencia de datos o por medio del aviso de privacidad correspondiente en el que se señale cuál es el uso específico en concreto. Por ejemplo, estos datos van a ser únicamente para dar cumplimiento en términos de la ley general, perdón, la ley federal de trabajo o la ley de seguro social para los avisos correspondientes que se tengan que dar cada mes, cada día 17, o y así subsecuentemente las obligaciones que tengan que cumplir la empresa que está contratando el servicio, ¿no? Y a su vez, la misma empresa prestadora de servicios deberá suscribir también un aviso de privacidad y ponerlo a disposición de todos los trabajadores para que ellos vean Entiendan hasta que van a transferir sus datos personales. Eso es por el lado de los trabajadores. Ahora bien, en una página web, cuando tú ingresas tus datos, ¿perdón? No, no, sí, adelante, adelante. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Perdón, sí, perfecto. En una página de internet, si tú ingresas tus datos personales, dígase, por ejemplo, entras a la página de Bancomer y vas a abrir una tarjeta de crédito, porque ahora tú puedes abrir una tarjeta de crédito de manera digital, firmas ahí mismo tu contrato, etcétera, etcétera, te piden ciertos datos y ahí mismo viene el aviso de privacidad y para qué están destinados esos datos que tú estás proporcionando en ese mismo formulario que estás llenando, ¿no? Y obviamente estos aviso de privacidad no son sujetos, en muchas de las ocasiones no son sujetos a negociaciones. Es decir, yo empresa, tengo la obligación de tratar esos datos de la siguiente forma, ¿no? Para la Comisión Valcaria, para hacer la búsqueda en el banco de los deudores, que es el buro de crédito. O para diferentes transferencias intravacarias, etcétera, etcétera, dependiendo cada situación en concreto, ¿no? Cada situación muy particular. Pero el aviso de privacidad sí debe contemplar cuáles son todos estos rubros que tiene que marcar o que va a estar, digamos, autorizada esta empresa para hacer o no hacer con esos datos. Y también hay unos derechos muy importantes que son los derechos ARCO, ¿no? Estos derechos ARCO te dan la facultad a ti como poseedor o dueño de los datos, es decir, la persona física dueña de los datos, de solicitarle a esa empresa que tiene tus datos de que los eliminen, los restrinjan, los dejen de utilizar, los eliminen y los destruyan, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Oye, Tocayo, ¿y qué tan íntimamente está ligado el aviso de privacidad con el deslinde de responsabilidades, que entiendo que son mecanismos legales diferentes? Sí, creo que, o sea, sí, efectivamente son mecanismos diferentes, sin embargo, están ligados. O sea, un deslinde de responsabilidad es más bien un resultado de las obligaciones ya estipuladas. Es decir, si mis obligaciones son estas y le doy cumplimiento a estas, pues me deslinde de responsabilidades. Es como un resultado de eso, ¿no? Oye. Pero también tú puedes, dígame. No, 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 perdóname, adelante, adelante, discúlpame, te interrumpí muy feo, discúlpame. Sí, no te preocupes. Pero también tú puedes hacer también una carta responsiva de deslinde de responsabilidades. Por ejemplo, cuando tú ya eliminan esos datos y al final de cuando un titular de los derechos utiliza estos derechos ARCO, que se llaman, tú los eliminas y por ende se sugiere enviar, por así decir, como una confirmación de que estos datos han sido eliminados. Y ahí viene un texto de deslinde de responsabilidades, que a partir de esa fecha se eliminan esos datos y me deslindo de cualquier responsabilidad que pueda surgir derivado del uso o mal uso que se le dé a esos datos, de los cuales yo ya no tengo acceso. Abogado, mucho gusto, Luis Miguel Salgado. Te voy a hacer tres preguntas como examen profesional, ¿no? La verdad es que quisiera que fueran casi casi binarias, sí o no, si usted estuvo ahí el 16 de septiembre en la noche. Pero te voy a hacer estas preguntas porque me llaman mucho la atención. Primero, el tema en internet. Uno puede fácilmente caer en tentaciones que son, incluso pueden caer en actividades delictivas, ¿como cuáles? Bueno, no sé si esto sea delito o no, tú lo sabrás mejor que yo. ¿Yo te puedo mandar un correo electrónico a ti promocionando mi empresa o mi marca sin que tú me lo hayas pedido? Ay, ahí entramos ya a temas de propiedad industrial, mi estimado. Examen profesional. Siempre y cuando no tengas un beneficio económico, tú puedes traer en tu carro, si tú quieres, una estampa de Coca-Cola. Ok. Si tú sacas un provecho de esta marca, ahí sí caes. No podría considerarse un delito, más bien es como una infracción administrativa. Ok. Pero sí podrías caer en un tema de un uso de una marca en el que le estás sacando un provecho económico. Perfecto. La segunda pregunta, ya me voy rápido. La segunda pregunta es, en Facebook y en otras redes sociales es muy fácil el robo de identidad y muchas personas lo que hacen es que bajan tu foto de perfil y la suben y se hacen pasar. Eso es un delito. Esa sería la pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener alguien por broma o porque tronó con la novia o tronó con el novio y se hace pasar para dañar moralmente y para, no sé, hacer X actividades? ¿Este sí es un delito o no es un delito? Sí, sí es un delito. Sí, sí es un delito. De hecho, hay una ley que se llama Ley Olimpia. Ok. En donde protege, sobre todo a los menores, la imagen de ellos, ¿no? Es decir, por ahí en mi fraccionamiento tuvimos un tema con unos muchachos o muchachitos cumpliendo stickers con la cara de un niño y los estaban repartiendo y eso, por ejemplo. Tuvimos una turbulencia, mi querido Paco, tuvimos una turbulencia. A ver si podemos lograr retomar la comunicación. Pero qué interesante el tema jurídico, ¿no, Pancho? Sí, está vastísimo. Oye, pensamos que iba a ser una cosa así nada más de, no, tú pregúntale y te va a decir que a la vuelta de la esquina y que tres palabras y dos párrafos y está resuelto. No, es un mundo, es un universo entero el tema legal. Es un tema y que muy fácil podemos caer en, si no vienen actividades delictivas como delitos tal cual, pues sí en faltas administrativas que nos pueden caer en un billetote. En un varo, es correcto. Sí, es impresionante los cuidados que hay que tener con toda la legislación y sobre todo la atención que debemos de procurar con lo que nos comprometemos con los clientes y lo que les permitimos a los clientes a su vez para que la interacción nos permita mantenernos a salvo de consecuencias legales. Estamos retomando, el satélite de Enfoque Coyotl está retomando la comunicación con el abogado con el que estamos platicando, Francisco, del despacho. Y la verdad es que estamos, es un tema muy interesante. Miren, mientras retomamos la comunicación y ahorita Pancho Legarreta nos ayuda con producción para retomar la comunicación por Zoom. Bueno, pues aquí decirles que es algo muy importante. Cuiden mucho su imagen. De verdad, aquí en Enfoque Digital nosotros le apostamos muchísimo a las buenas prácticas. Pero una buena práctica es indiscutiblemente el que ustedes se cuiden. No hay sistema, no hay plataforma, no hay red social perfecta. Todas son infalibles. Segunda idea, si usted no se cuida, si ustedes no se cuidan, si tú no te cuidas y cuidas a tu familia, tu presencia en internet, de verdad te puedes llevar a un susto. ¿Por qué? Porque ahora los dispositivos, literal, en un dispositivo como este, uno ya tiene solamente, nada más que fotos, videos, a dónde fuiste a comer, hay un rastro. Google mismo tiene un rastro y eso, eso puede caer literal en una actividad que si alguien se roba tus datos vas a caer en un peligro. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Enfoque Digital. Mándenos sus preguntas. Y bueno, estábamos con el tema, ¿verdad? Que nos estabas contestando. Adelante, Tocayito. Perdónanos, por favor, se nos cayó el satélite. No te preocupes. Pero ya estamos de regreso contigo. No te preocupes. Sí, el tema de la ley Olimpia, les decía. Entonces, es un ejemplo que les pongo, ¿no? Donde el uso de las imágenes para, digamos, afectar a una persona, de cualquier manera, pues sí, sí es considerado un delito y es penal. Ok, buenísimo. Y la tercera pregunta, y la última que yo tengo, si me permite, Tocayo. De Tocayo. Tu Pancho le gareza. Ya estoy, ya me conecté con ustedes dos. No te preocupes, Miguel. La última pregunta sería, oye, si alguien, en este caso, por ejemplo, una empresa, una marca, una organización, por hacer una promoción, se le ocurre tomar la fotografía de una persona porque es un niño muy bonito, nos decías de la ley Olimpia, o un personaje, que tomen tu foto. Vamos a pensar, oye, pues aquí el abogado pinta muy bien, ¿no? Vamos a tomar su fotografía y vamos a usarla en nuestra última campaña. ¿Eso se puede? ¿Es fácil hacerlo? Me refiero un poquito a las pymes, que luego se les hace muy sencillo, muy fácil tomar la imagen de alguien. Sí, sí, sí se puede, pero tienes que tener los derechos, ¿no? O sea, que tengas, digamos, el permiso, por así decirlo, para que puedas utilizar la imagen, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si es un niño, un infante, pues tendrás que ser el de los papás, ¿no? O los tutores, en su caso. O de cualquier persona, pues igual. Por ejemplo, si quieres utilizar la imagen de Leo Messi, por ejemplo, yo no creo que Leo Messi te lo firme, más bien es su representante. Entonces, sí deberás de buscar como el mecanismo y las personas adecuadas que te tengan que autorizar para el uso de la imagen, porque es una imagen, ¿no? Y eso está regulado más bien por la Ley de los Derechos de Autor. Oye, está cañón, ¿no, Pancho? Hay muchísima información. Es un montón, es un mundo. Sí, no, 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 es un mundo de información. Es un mundo, sí, justo como todo lo que tiene que ver con las leyes, es un mundo. Y qué mejor que contar con un experto, a ver, corrígeme, tocayo, ¿ponish? Ponish Abogados. Abogados, sus mejores representantes para cuidar y salvaguardar los intereses de la empresa y las delicadezas del uso de la tecnología a través de Internet. Oye, cuéntanos un poquito sobre Ponish Abogados. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿A qué se dedican exactamente ustedes? Luego uno piensa, ¿no?, que es mortal cualquiera, que piensa que ustedes, abogados, pues hacen de todo, ¿no? Divorcios. De todo, no, así es. Muy común. Me preguntan luego sobre divorcios y me preguntan, oye. Aunque seguramente, oye, el perro de la vecina se hizo al lado, lo puedo demandar. Platícanos un poquito sobre a qué se dedican. Oye, hijo, tú que eres abogado, sácame un tamal del bote. Este es un acaso, ¿no? Literal, 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 literal. Eso es un clasicazo. Platícanos un poquito antes de irnos al corte, por favor. Claro, mira, en Ponish Abogados lo que intentamos hacer es apoyar a las pymes, generalmente son pymes, de nueva creación. Ok. O que ya existan aquí, que sean casi en su mayoría de capital extranjero. Ok. Nuestro valor agregado es que se trabaja en tres idiomas, ¿no? En inglés, español y alemán. Ok. Entonces, en gran medida, los accionistas o los socios de empresas extranjeras del lado de Alemania o de Austria, Holanda, etcétera, el inglés no es el idioma preferido de ellos, ¿no? Entonces, los términos legales del idioma alemán son muy particulares. Si los del inglés son particulares, los del alemán son sumamente complicados, ¿no? Ok. Entonces, esa es una de las propuestas que hacemos, ¿no? Otra es apoyarlos tanto en la Constitución, como les decía, como en todos los trámites necesarios para que su empresa pueda andar, ¿no? No necesariamente tienen que ser capital extranjero, también hemos constituido empresas nacionales, pero en su mayoría, porque como damos el servicio en alemán, en su mayoría optan mucho por nuestro despacho, por ese sentido, ¿no? Y los apoyamos tanto en temas de registro nacional de inversión extranjera, los avisos correspondientes que se tienen que dar, trimestrales y las anuales, son las obligaciones que tienen las empresas de capital extranjero cuando superan ciertos montos o hay variaciones en algunos datos de la empresa, se tienen que dar estos avisos, ¿no? Tanto trimestrales, por un lado, como en la anual, que es una vez al año, ¿no? Eso es. Oye, Tocayo, pues nos gustaría, si nos pudieras dejar comentarios breves, justamente para nuestros amigos emprendedores que están buscando diferentes alternativas, a modo de cierre de esta entrevista tan realmente nutricia que nos has compartido. Y decirte de manera muy rápida, falta mucha información, te volveremos a invitar, queremos platicar contigo, pero dinos en dónde podemos contactarte, cómo lo podemos hacer, platícanos un poquito sobre esta parte y lo que decía Pancho, unos comentarios finales, por favor. Mira, nuestro despacho se encuentra en Centro Sur, en la plaza Q7001, la Torre 2, y la oficina es la 903. Buenísimo. Nos pueden encontrar a los teléfonos, perdón, se me perdió aquí el teléfono, es el 442-229-3090 y la página de internet es PONISH, se escribe P-O-E, N de neto y latina, S-C-H, punto com, punto MX. Buenich. 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 Ay, te encargo. Buenísimo. La O-E es porque... No nada más a mí me fallan los números, ¿ves? Es una cuestión de los franciscos. Ya sé. Exacto. La O-E deriva porque en el español la O con diéresis no existe, entonces, por eso es que se pone PO-E. Ok. Porque se pronuncia como si fuera PO-E, como un francés muy parecido. Exacto. Ay, te encargo. A ver, que en una de esas le das clases hasta de inglés aquí a mi compadre, que le falla todo. Sí, ¿verdad? No, bueno. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. Evidentemente tenemos mucho que platicar, después estamos cerca para que vengas aquí al estudio y que grabemos juntos. Y bueno, pues de verdad, agradecerte mucho tu presencia. No, por nada, con muchísimo gusto podré asistir, si me lo permiten, ahí con ustedes, otra vez a comentar algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, el tiempo nos come, verdaderamente ha sido un placer y un privilegio que ustedes nos hayan acompañado en Enfoque Digital. Y antes de despedirnos, darles las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Enfoque Coyotl. Y ahorita Pancho nos va a regalar los números. Gracias por participar, gracias por todos sus comentarios, les estaremos dando seguimiento. Gracias también a las personas que participan y a los aliados comerciales. Aquí es muy importante, si tienes una marca, una organización, una empresa que quieres anunciar, lo puedes hacer aquí con nosotros en Enfoque Digital o en toda la programación, basta que está teniendo Enfoque Coyotl. Así que acérquense con nosotros y los números, mi querido Pancho. Claro que sí, queridos amigos, de verdad ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Nos vemos la próxima semana y recuerden, nos pueden seguir no solamente a través de nuestras redes sociales con videos, sino también con audio en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Y nuestros números para que se comuniquen con nosotros, el 427-299-1287 a través de WhatsApp y el de Enfoque Digital, 442-863-8644. Señores, un gusto enorme, que tengan un excelente, excelente día. A nombre de Pancho Legarreta, Luis Miguel Salgado y de todo el equipo, gracias de verdad a Héctor, a Óscar, a Paco. A Gabi. Gracias a todos, a Gabi. Bueno, pues nos estaremos viendo el próximo lunes aquí, ya lo sabe usted, por Enfoque Coyotl. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.